En este video de la MSHA, escucharán la historia de un operador de bulldozer que quedó atrapado en una cavidad que se formó en un alimentador de una pila de almacenaje de carbón bruto. Roger aún puede contar lo que pasó gracias a los dispositivos de seguridad instalados por la compañía tras haber ocurrido un accidente similar. Las pilas eran muy grandes y yo estaba aproximadamente a unos 15 o 20 pies debajo de donde descargaban los camiones. Los camiones llegaban y descargaban sobre los alimentadores que aún estaban cerrados. En un momento dado, creo que pusieron en marcha el número 3. Lo que yo estaba haciendo era tratar de quitar el carbón que descargaban los camiones para empujarlo hacia el alimentador número 3. Lo que quería era ayudar a los soferes de los camiones para que siguieran con sus labores. Quería limpiar todo el carbón que estaba lejos del frente. Trataba de quitar el carbón del alimentador número 4 para que éste se abriera. Como el carbón no dejaba de caer, empecé a empujarlo a uno de los alimentadores. Para evitar que se amontonara, seguía empujando el carbón para llevarlo al número 3. A medida que limpiaba el alimentador 4, el carbón no dejaba de acumularse cerca de donde estaba. Para evitar esto, tenía que estar empujándolo al número 3. En una de esas idas y venidas, al echarme en reversa del número 3, se abrió el agujero de sondeo del número 4. Se levantó una inmensa nube de polvo, perdía el control como es de imaginarse, y la topadora se hundió de lado en el alimentador. Creo que la pala u otra parte del vehículo hizo que la topadora se fuera hacia atrás y cayera sobre su parte trasera. Cuando pude ver más claro, me di cuenta que solo dos pies de la ventana no estaban cubiertos por el material, que el exterior se veía como si estuviera viendo a través de un jarro. Mi topadora estaba casi enterrada, y lo que yo veía era solo un agujero. En ese momento, lo que se me ocurrió fue quedarme donde estaba, no tratar de hacer nada, salvo llamar de urgencia a la sala de control y pedirles que pararan los alimentadores. Luego empujé el asiento hacia atrás para tratar de tener el mayor espacio posible. Me di la vuelta y apoyé mi espalda contra la ventana. En ese momento, pensé que sería bueno sacar la mascarilla de emergencia de su compartimiento. Apagué la topadora, dejé funcionando el aire acondicionado para ver si podía meter el poco de oxígeno que creía que había en el exterior. Era mejor hacer algo dentro del vehículo en lugar de solo esperar a que me rescataran. En realidad, nunca pensé en salirme de la cabina. Según me dijeron, me quedé esperando casi dos horas. Estaba trabajando en mi oficina cuando se presentó el capataz de la planta. Tan pronto me habló del accidente, tomamos un camión para subir esa pila de almacenaje y ver lo que pasaba. Cuando miramos hacia abajo, vimos la cavidad que se había formado y además la hoja de la topadora, a unos cinco o seis pies debajo de la superficie de carbón. Lo bueno era que podíamos hablar con el operador. Cuando hablamos con él, nos dijo que estaba bien, que podía ver la luz. Le dijimos lo que se iba a hacer, que íbamos a poner dos topadoras en la pila para quitar el carbón inmediatamente. Sin embargo, cuando empezamos a hacerlo, la pila se resquebrajó, cubrió la topadora y él se quedó a oscuras. Afortunadamente, el operador ya tenía lista la mascarilla de emergencia. Cuando realmente sentí algo, fue cuando escuché a la topadora sobre la pila. Sin embargo, cuando pasó esto, el material había cubierto completamente la topadora. Estaba seguro de que la ventana no se iba a romper si apoyaba mi espalda contra ella. Y de que si me quedaba donde estaba, la cabina de la topadora no se iba a llenar de carbón. Cuando recién caí, aún podía ver por la ventana. Pero a medida que el tiempo pasaba, la visibilidad era cada vez menor. Sabía que al final terminaría con la ventana completamente cubierta. Luego de haber escuchado a la topadora, oí como un golpe sordo, e inmediatamente supe que el resto de la pila iba a sepultarme por completo. Siempre estuve en contacto con Roger a través del radio. Bueno, durante toda la operación de rescate. Cuando llegué a estar sobre el lugar donde estaba, le dije que alcanzaba a ver parte de su vehículo y que íbamos a excavar para poder sacarlo. Cuando uno está cerca a la muerte, me imagino que uno se pone a pensar miles de cosas. Tenía que relajarme y tratar de controlarme para que no me entrara el pánico. Pensé en mis hijos, en mi esposa. Las ventanas estaban por romperse y las puertas por aplastarse. Para sacarme, solo tuvieron que terminar de romper las ventanas. Aún recuerdo que le dije a Bob, sácame de aquí. Me agarró de los hombros y me sacó por la puerta. Creo que las pilas de almacenaje siguen siendo el lugar más peligroso que hay en la industria minera del carbón. Tras el primer accidente que ocurrió en una pila de carbón limpio, llevamos a la práctica nuevas ideas como el prohibir que los camiones descargaran hasta que solucionáramos un problema que teníamos con un alimentador. Tras rescatar a Roger, regresamos a las pilas de almacenaje para evaluar lo sucedido. Hecho esto, pusimos bolas justo encima de los alimentadores para indicar dónde se encontraban los mismos. Otra ventaja de las bolas era que aparte de saber el lugar exacto de los alimentadores, éstas podían servirnos para darnos una idea de la altura de las pilas de almacenaje. También instalamos luces para indicar qué alimentador era el que se estaba usando. Con esto, lo que queríamos era indicar claramente, tanto a los mineros como al personal del exterior, qué alimentador estaba en servicio para que se cuidaran y se alejaran del mismo. También revisamos los conductos del alimentador donde está la chimenea de extracción. Colocamos interruptores automáticos para que el alimentador se parara inmediatamente cuando no hubiera carbón, cuando se tapara o bien cuando hubiera una obstrucción ocasionada por el material o por otra cosa. Pusimos cámaras en las pilas de almacenaje para monitorear las topadoras. Contamos con tres sistemas de radio dentro de las mismas para que, en caso de que alguno de ellos llegara a fallar o la antena se rompiera, el operador pudiera comunicarse sin problema alguno con el supervisor, con otro operador o con la sala de control. Con esto queríamos asegurarnos que el operador siempre pudiera estar en contacto con alguien. Cada topadora cuenta con una mascarilla de emergencia que está en el compartimiento superior, justo arriba de la cabeza del operador, para que sea de fácil acceso. Al quitar el seguro, encontramos una lámpara y una mascarilla de emergencia. Como ven, el compartimiento está al alcance de la mano del operador. Parte del trabajo del operador es checar que todo su equipo esté en perfectas condiciones de funcionamiento. También debe checar que no haya sido modificado, abierto o usado. En fin, debe verificar que el equipo esté en buen estado. También hay una linterna tipo pluma para que no se quede oscuras. Conozco a varios operadores que incluso llegan a guardar otro juego de pilas para esta lámpara dentro del compartimiento. Siempre hay que asegurarse que cada vehículo cuente con este equipo de emergencia para una mayor seguridad de los operadores. Agregamos un vidrio extra a las topadoras. El vidrio es especial, más grande de lo que debería de ser, para que en un momento dado, el operador lo patee desde adentro y pueda servir como una salida de emergencia. En caso de que tenga que trabajar en una pila muy grande, que el clima cambie, que haya topadoras trabajando, y que su labor sea empujar el carbón, tenga la certeza de que ciertos alimentadores podrán bloquearse y que tendrá que destaparlos posteriormente. Cuando esto pase, hágalo de forma segura y verifique que nadie pueda lesionarse o caer al alimentador. En una situación como esa, lo único que se piensa es en cómo sobrevivir el mayor tiempo posible. Si al conservar la calma se consume menos oxígeno, entonces hay que quedarse tranquilo. Cuando esté trabajando en una pila de almacenaje y vea que va a caer en un hoyo, quédese sentado. Ni siquiera se le ocurra pensar en salir de la topadora, ya que lo único que conseguiría es quedar atrapado en el vehículo o en la pila, y por lo tanto a una muerte segura. No se salga, quédese dentro de la topadora, porque si sale de su cabina, el alimentador puede tragárselo, su vehículo aplastarlo. No hay forma de saber dónde están y dónde cavar para rescatarlo. Quédese adentro. Quedarse en la cabina es quedarse con vida. Cuando se tiene un problema similar en una pila de almacenaje, hay que pensar en la posibilidad de usar una topadora manejada a control remoto para abrir el hoyo, en lugar de hacerlo con un operador. Sé por experiencia propia que aunque siempre tratamos de evitar este tipo de accidentes, nunca estaremos exentos de hundirnos en una pila con un equipo como este. En los últimos 10 años, accidentes como este han dejado un saldo de cuatro operarios muertos. Ciertos accidentes hubieran podido prevenirse de haber seguido los consejos de seguridad presentados en este video. El uso de gráficos puede mostrar el ángulo de retiro del material de las pilas de almacenaje y dar una idea de la distancia a la que se debe trabajar. Recuerde que entre más alta sea una pila de regulación, más grande será el tamaño de una cavidad interna. Reporte cualquier anomalía que pueda comprometer la seguridad de los operadores y comparta con su supervisor o sus colegas cualquier idea relacionada con la seguridad que pueda evitar accidentes en las pilas de regulación. Para mayor información acerca de este tema, por favor vaya a nuestra página web.